Bienvenidos a la asignatura Evaluación, Diagnóstico e Informe Psicológico. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las técnicas de recolección de información y test psicológicos para el diagnóstico y la elaboración del informe psicológico, teniendo como modelo la propuesta del Colegio de Psicólogos del Perú, considerando las áreas clínica, educativa, organizacional y forense. Los temas a abordar corresponden en la primera unidad denominada la intervención clínica, el encuadre psicológico, intervención psicológica, políticas de intervención clínica y salud mental. En la segunda unidad denominada instrumentos de evaluación psicológica, los temas abordados serán la entrevista, observación y registro psicológico, aspectos deontológicos, pautas para el peritaje y la telepsicología y apps psicológicas. En la tercera unidad denominada pruebas psicológicas, los temas serán pruebas psicológicas del área educativa, pruebas psicológicas del área organizacional, pruebas psicológicas del área clínica y del área forense y el diagnóstico psicológico. En la cuarta unidad denominada el informe psicológico, se abordará el informe psicológico, tipos de informe psicológico y el equipo multidisciplinario. Respecto a la evaluación, a continuación se presenta el sistema de evaluación sobre el cual se desarrollará la asignatura. En este sentido, se evaluarán según los siguientes rubros. Evaluación de entrada en la primera sesión, el consolidado 1 que obedece a la evaluación de la primera unidad con actividades virtuales, trabajos de campo y un estudio de caso. La evaluación parcial que corresponde a la unidad 1 y 2 obedece a una evaluación individual, teórica práctica, prueba de desarrollo. El consolidado 2 que evalúa la unidad 3 obedece a actividades virtuales, estudio de caso individual y sustentación de caso individual. La evaluación final obedece a evaluar todas las unidades y se evalúa a través de la puna prueba de desarrollo y la evaluación individual, teórica práctica. Pregunta motivadora. ¿Sabes cómo evaluar la salud mental en personas que han sido víctimas de violencia? ¿Sabes cómo establecer el diagnóstico según el nuevo modelo de salud mental del país?